Los principales insectos que tenemos en nuestro jardín son ácaros, cochinilla y pulgón. El pulgón va dejando también una goma en la planta y en esta goma se va pegando la suciedad, el polvo, el smog, lo que hace que se forme una como lanosidad negra llamada fumagina. Esta lanosidad lo que hace es evitar que haya una buena fotosíntesis. Entonces, ¿cómo podemos combatirla? Es aplicando jabón potásico, controlamos los insectos y la fumagina se va descarando, el cobre que nos ayuda como fungicida para proteger a la planta y el cuajo mix que es un bioestimulante que nos ayuda a estimular flores y que haya una buena masa de follaje.